No le envidio al cielo su belleza Ni le pido al mundo que me dé riqueza Vivo muy conforme en la pobreza Mientras tenga el placer de tu presencia Si el calor del sol hoy me privará Yo prefiero tener el de tus brazos Si la luz de la luna me quitará Me ilumina mejor la de tus ojos Tú eres la bendición que mi alma espera La más grande ilusión de mis alejos Y muchas veces pienso en la locura Que si no hubiera Dios Ni Dios tú fueras Tú eres la bendición Que mi alma espera La más grande ilusión de mis alejos Y muchas veces pienso en la locura Que si no hubiera Dios Mi Dios Tú fueras ¿Por qué dudas si no soy culpable De lo que has sufrido? ¿Te imaginas? Es tan insondable Que no lo he vivido Si pensaste Que como has querido No habrá quien te quiera Solo erraste Solo erraste Por no haber sabido Cual fue mi quimera ¿Por qué dudas Si no soy culpable De tener mi orgullo? Si mis cosas Si mis cosas También insondables Son reflejos tuyos ¿Por qué dudas? ¿Por qué no me comprendes? Dame tu confianza No me duelas No me duelas Ni alimentes más Ni desesperanza ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué no me comprendes? ¿Por qué no me comprendes? Dame tu confianza Ay, no me duelas Ni alimentes más Ni desesperanza Ni desesperanza Estamos nuevamente frente a frente Después de tanto tiempo Mi vida se marchita inútilmente Necesita tu aliento Ni las nieves del tiempo han podido Arrancar nuestro amor Hoy que estamos los dos acabando No hay que guardar rencor No supe qué decir en ese instante Porque sentí tristeza Había rodado tan intensamente Pero tenía nobleza Esa noche fue larga, interminable Habían sufrido tanto nuestras almas Que los dos comprendimos que era tarde El querer remediar aquel agravio Y con una mirada de amargura Le dije con el alma hecha pedazos Lo poco que nos queda de ternura Que lo reciba Dios entre sus brazos Ni las nieves del tiempo han podido Arrancar nuestro amor Hoy que estamos los dos acabando No hay que guardar rencor No supe qué decir en ese instante Porque sentí tristeza Porque sentí tristeza Había rodado tan intensamente Pero tenía nobleza Esa noche fue larga, interminable Habían sufrido tanto nuestras almas Que los dos comprendimos que era tarde El querer remediar aquel agravio Y con una mirada de amargura Le dije con el alma hecha pedazos Lo poco que nos queda de ternura Que lo reciba Dios entre sus brazos